Boletín informativo de las acciones del gobierno contra el coronavirus COVID-19. El Ministerio de Agricultura iniciará un programa de pignoración de 1.5 millones de pollos en apoyo a los avicultores. El gobierno acordó con la Asociación Dominicana de Procesadores de Lácteos y Derivados comprar 260.000 libras de queso, además de los más de 800.000 litros de leche que compra Inavie cada semana para el programa de alimentación escolar. El Ministerio de Agricultura inició un programa de compras a productores de vegetales con la adquisición de 50.000 libras de tomate diariamente. La Vicepresidencia de la República, a través de la Administradora de Subsidios Sociales, ADES, está capacitando a los comercios de la red de abastecimiento social para que aseguren el distanciamiento social y el uso de mascarillas de los beneficiarios de Quédate en Casa mientras hacen sus compras. Más de 45.300 personas han sido apresadas por violación al toque de queda. La cuarentena no es opcional. Es una obligación ética y cívica y también legal, cuya violación conlleva multas de entre 1 y 10 sueldos mínimos. Si tienes síntomas de ansiedad o depresión por la cuarentena, te ofrecemos la asistencia y orientación del Centro de Rehabilitación Psicosocial y Desarrollo Humano reside del despacho de la Primera Dama. Llama al asterisco 462. Quédate en casa. Unidos lograremos ganar la guerra al coronavirus.